Bienvenidos a Viva la Biblia, con el pastor Díaz Pavón. Proverbios 21.6 Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. En otras palabras, usar la mentira para ganar riquezas a la larga es engañarse. La mentira no es la ruta a la prosperidad, sino a la destrucción. Pablo dijo a Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. A esto añadió, raíz de todos los males es el amor al dinero. Utilizar el dinero y apreciar su valor no es incorrecto, pero amarlo al grado de pecar para obtenerlo es condenarse. No olvide que todo lo que necesita viene de Dios. Confía en Él. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pastor Díaz Pavón. Gracias. Gracias.